Esto es muy difícil para quien siempre está detrás de las cámaras. El exorcista sin audio no asusta y el mago de voz sin imagen es simplemente otro tornado más en Kansas. En entornos digitales, la combinación de audio y video más un buen gráfico son fundamentales para contar grandes historias. ¿Sabían ustedes que el 70% de las empresas dicen que los videos aumentan el conocimiento de la marca? El 44% de las personas son más propensas a comprar un producto después de ver un video sobre él. Y todo gracias a qué? A la buena comunicación audiovisual. Son datos y hay que darlos. Mi nombre es María Paz Rod... Esta es la parte fácil, ¿no? Mi nombre es María Paz Rodríguez Barrera, soy realizadora audiovisual y comunicadora social. Desde hace 11 años trabajo detrás de las pantallas y las cámaras para lograr que las marcas impacten de manera positiva en entornos digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!